¡Muy buenas a todos! Hoy el fútbol tendrá lugar en el Estadio Azteca de México. Miren lo que digo, el día que no estemos Lame González aquí, nos echarán de menos. Un día más estamos en la Liga MX. Esto ya saben que no para. ¿Veremos Paco y un buen partido? Esperemos, digo yo que sí. Tengo mucha, mucha hambre de fútbol, Manolo, y espero que tengamos un buen espectáculo para saciarme. ¡Has visto con qué concentración calentaba el portero del equipo local! ¡Claro que con la manada de depredores que tiene enfrente! ¡No me extraña que lo haga! Yo ahora rescataría la filosofía de Johan Cruyff, con tal de que su equipo gane a la afición local. No debería importarle que estos pistoleros les metan dos, tres o hasta cuatro goles. Nos encontramos en Ciudad de México disfrutando del fútbol, en el mítico Estadio Azteca, donde este deporte ha vivido González. Momentos inolvidables. Yo me quedo con la final del Mundial del 70, con Pelé, con Gerson, Tostao y compañía. Los de casa van a salir con ese once titular. El entrenador de este equipo no se ha complicado la vida. Hoy saca un 4-4-2, el de siempre, con las dos líneas de cuatro y sin florituras. Un clásico de verdad, vaya. Esta será la alineación del equipo visitante. Los aficionados no están nada contentos con todo el técnico, y les entiendo. Van a salir con un 5-4-1 defensivo, con el que seguramente, más que irá por la victoria, buscará evitar la derrota. ¡Ya rueda el balón! ¡Esperemos no aburrirnos! ¡Esperemos no aburrirnos! ¡Sánchez! ¡Ojito que esa acción tiene buena pinta! ¡Pero no! El equipo rival corta la jugada y se hace con la posesión de pelota. ¡Pero no! 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 Paco, según he visto, el equipo visitante tiene fama de buscar la presión en todo el campo. Es una táctica muy arriesgada porque puede llevar al agotamiento, pero también puede provocar muchos... ¡Ojo que esto puede ser gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata! ¡Y que lo digan! Les han cogido completamente el frío, pero que no se confíen, eh. Que queda muchísimo por delante. Aquí vemos cómo construyen el gol con esa serie en editoria de pases. Y la definición no era fácil, eh. Ha tenido que deshacerse de la presión rival. Manolo parece que el entrenador está muy satisfecho con ese gol. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. Fuente. Ya lo saben mientras tienen la pelota. El rival no te ataca. El pase no le sale como esperaba. Sánchez. Se ha lanzado en solitario y de momento está imparable. Pase con mucho peligro. Atención, que el pase es robado. Aquino. Parecía que se marchaba, pero no. ¡Gin Jack! Tiene opciones de centro. Despejas de centro que podría generar peligro. Reyes. Fuentes. Fuentes. Pierden de uno. Pero no les entran las prisas. Y siguen tocándola. La ha parado con seguridad. Qué buena intervención. Si hablamos de la posesión, el equipo visitante está muy por debajo de su rival. Aunque saben que van ganando. Y a veces es mejor renunciar a la posesión. Y salir a la contra para sentenciar el partido. Puede crear peligro con esa acción. Sánchez. La pelota queda libre y la pierden. La presión funciona ahí arriba. Ocasión para empatar. Menudo estaba el arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parado! Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Saca el córner y balón al área. La intenta sacar pero sigue el peligro. Ojito que le cortan el paso y pueden contragolpear. Le roba la bola con una gran entrada. Busca el gol desde ahí. El portero lo está abordando González. Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. Se la pasa el compañero para iniciar jugada. Prefiere retrasar. Pizarro. El inexorable paso al descanso. Bueno, pues hemos llegado al descanso. Me imagino que eso ya ustedes lo saben. Y ahora toca. Siempre es interesante análisis. ¿Qué nos hace Paco? Está siendo un partido muy disputado. He visto ocasiones claras en las dos porterías. Si esto sigue así, su ventaja no será garantía de nada en la segunda parte. Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro. Balón dividido tras esa entrada. Sánchez. El disparo se marcha por poco. La defensa ha presionado bien. Sí, han podido impedir un remate cómodo. Por suerte para ellos. ¡Qué mal! Todos atrás defendiendo. ¡Qué bien la tocan sin prisa! Pero la fecha del gol del empate. Aquino. Jin Yang. Es una buena oportunidad para centrar. Jin Yang. La retrasa ahora. Madre mía la que ha liado. Bueno Paco, este remate ha sido una castaña. El entrenador no estará satisfecho con esta acción. Yo lo estoy viendo muy frustrado en la banda. Vamos a ver si son capaces de llegar con más peligro en la área de rival. Intercepta el pase. Sánchez. Martínez. Sánchez. Reyes. Martínez. Balón para el portero Aquino Siguen tocando y tocando y lo hacen de maravilla El árbitro ordena que continúe Y cuidadín que pueda haber peligro Choubin Insiste con Choubin Buen pase pero amigo mío para el rival Ahora les toca defender Dueñas Choubin Jingyang Choubin Corta el pase y puede haber contraataque Fuera de juego Le ha podido la prisa Vio la línea de pase Pero no ha sabido darlo en el momento adecuado Se ha precipitado El partido se detiene Y se va a producir un cambio Los aficionados locales intentan hacer su trabajo para animar a los suyos Que recuerden más por debajo en el marcador No les queda mucho pero seguro que escuchar a sus seguidores les motiva Sánchez Fuente Atención que el pase es robado Gignan Ese pase al hueco puede hacer daño A Valiente Pero queda suelta Este córner puede servirle para sentenciar el partido No me engañes Antonio ¿Cuánto queda? Pues ahí lo tiene ese hermano Dos minutitos más que nos regala el árbitro Entendido Gracias Y hoy el cuento acaba con final amargo para el equipo Esta derrota es de las que duelen Sobre todo cuando luego echas la vista atrás Y lamentas todos aquellos puntos Que se te escurrieron por tan poco Daño